Yo vine de un pasado triste, de un pasado oscuro Que me lastimaba, yo vine buscando la luz que iluminara mi alma Y la encontré en tus ojos, ayúdame a vivir la vida Yo no quiero llevarla solo, ayúdame a vivir la vida Yo no quiero llevarla solo, que tienes que cuando me miras Mi vida se quede en tus ojos, que tienes que cuando me miras Mi vida se quede en tus ojos Ay no sé quien tienes tú, al caminar, al caminar Ay no sé quien tienes tú, con tu mirar, con tu mirar Será el color de tu piel morena, será tu pelo desordenado No sé cual es tu pistario negra, pero me tienes enamorado No sé cual es tu pistario negra, pero me tienes enamorado Y allá en el río de oro, de Mérito y José Rueda Mis amigos Mi vida se quede en tus ojos, que tienes enamorado Y allá en el río de oro, de Mérito y José Rueda Las penas que tenía en el alma, cuando vi tus ojos Desaparecieron No sé lo que tenía en tus labios, pero mi pasado se murió en tus besos Te vine a regalar mi canto, sabes que es lo mejor que tengo Te vine a regalar mi canto, sabes que es lo mejor que tengo Yo creo que por quererte tanto, mi vida se quedó en tus besos Yo creo que por quererte tanto, mi vida se quedó en tus besos Ay no sé quien tienes tú, al caminar, al caminar Ay no sé quien tienes tú, por tu mirar, por tu mirar Será el color de tu piel morena, será tu pelo desordenado No sé cual es tu pistario negra, pero me tienes enamorado No sé cual es tu pistario negra, pero me tienes enamorado Seré tu cuerpo, será tu boca, pero me tienes enamorado No sé cual es tu pistario negra, pero me tienes enamorado No sé cual es tu pistario negra, pero me tienes enamorado Seré tu pelo, serán tus ojos, pero me tienes enamorado Seré tu pelo, serán tus ojos, pero me tienes enamorado